Póngase aquí cerca de cuál es la presencia de usted aquí en la Casa Nacional del PRM. Póngase aquí para que salgan, póngase ahí en el medio. Queremos informarle a los compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno que en el día de hoy hemos hecho entrega formal de las documentaciones para nuestra inscripción a la precandidatura presidencial de la República Dominicana por nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿De dónde, cómo es el nombre suyo y de dónde usted... El nombre mío es David Jonathan Bajimata. ¿Usted es miembro de este partido? Yo soy miembro activo de este partido. Ok. ¿Usted quiere, usted va a participar en la contienda? No, no, en la primaria. En la primaria que viene ahora. A la candidatura presidencial de nuestro partido. Ok. Eso está muy bien. Quiero expresar que nuestro país necesita grandes transformaciones en todos los sentidos. Pues es el motivo de mis aspiraciones presidenciales. Porque creo y entiendo que la masa de poseída de este país necesita oportunidades. Y nosotros, a través de un gobierno que nosotros encabecemos, le vamos a brindar esa oportunidad que necesita principalmente la base de abajo. ¿Y por qué tanto no apoya al presidente cuatro años más mejor? No, eh...